Desde el Partido Socialista queremos proponer que el presupuesto municipal tenga el acento centrado en los problemas de la gente. Consideramos que en las cuentas anuales del Ayuntamiento para 2024 tenemos que centrarnos en las dificultades que tiene la ciudadanía y éstas pasan por la vivienda, por lo educativo, por el apoyo al pequeño comercio y desde luego también por lo social. Fundamentalmente porque consideramos que los problemas del día a día son aquellos que tenemos a la hora de afrontar los gastos de la vivienda, son aquellos también que están relacionados con las dificultades y con el incremento de precios en el material escolar y por supuesto también los relacionados con nuestro pequeño comercio. Porque en Navidad podemos poner muchas luces, pero si no apoyamos al pequeño comercio, al final nuestras calles serán tristes y el pequeño comercio desaparecerá. Y fundamentalmente también porque todos tenemos familia, todos tenemos amigos que necesitan de atención, que necesitan de los cuidados de esas entidades que lo dan todo en los servicios sociales. Y desde luego este presupuesto tiene que dar respuesta también a esos cuidados que necesitan muchos dependientes. Por ello el Partido Socialista propone que para este año 2024, en el ámbito de la vivienda, las ayudas al IBI crezcan hasta los 2 millones de euros, que se incrementen en medio millón de euros más. También es importantísimo apoyar a los más de 20.000 ilicitanos que viven de alquiler y que se pongan en marcha unos programas de ayuda al pago del alquiler como tienen las grandes capitales de nuestro país y como el Partido Popular rechazó hace dos plenos. También en el ámbito educativo, como decía, consideramos que una gran ciudad, un gran municipio como el nuestro, tiene que tener un paquete de apoyo al inicio del curso escolar para ayudar a las familias de renta media a los gastos del inicio del curso escolar, ya sea material de escolar y complementarios. A día de hoy simplemente tenemos unas pequeñas ayudas que reparten los centros educativos a aquellas familias que más dificultad tienen, pero creemos necesario poner en marcha un gran programa que abarque también a las rentas medias. También ligado al ámbito educativo, creemos que es importante seguir apostando por el mantenimiento, por la reforma y la modernización de todos nuestros centros educativos que vienen ya cumpliendo muchos años. Y para ello creemos que en el presupuesto 2024 tiene que haber una partida de al menos 750.000 euros centrada en el mantenimiento, en la modernización y en la climatización de nuestros centros educativos. En el ámbito de la promoción económica, como decía, queremos que se centre este presupuesto en el apoyo al pequeño comercio. Por un lado, creando programas que permitan su innovación, digitalización y en definitiva que sea más competitivo a la hora de afrontar el día a día. Y por ello en ello proponemos una partida de 300.000 euros. Y por otro lado, que se genere una nueva edición de los bonos consumo, porque es la mejor manera de apoyar al pequeño comercio. Que al final, desde la Administración Pública, induzcamos a que el gasto de los ciudadanos se produzca también en el pequeño comercio. Esta propuesta de los bonos consumo, que la ciframos en un millón y medio de euros, la ligaríamos también a esas ayudas que hemos dicho de inicio del curso escolar. Y que al final el gasto que se genere en el inicio del curso escolar esté ligado también a hacer las compras en el comercio de proximidad de nuestros barrios y pedanías. Y por último, algo fundamental también para nosotros, como es los servicios sociales. Creemos que es necesario que en el presupuesto 2024 se refuerce el apoyo a todos esos colectivos y entidades que tienen miles de usuarios, miles de pacientes, que reciben todos los días el apoyo de estas entidades en sus centros y que ello nos permita, desde luego, ganar plazas, ganar espacios más dignos y que, desde luego, se pueda atender a más gente. Porque como nos trasladaron los colectivos este fin de semana en esa feria con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cada mes son más las personas que necesitan de los cuidados y de las atenciones de este tipo de colectivos sociosanitarios. Y por ello proponemos que se incremente al menos en medio millón de euros el presupuesto que disponen estos colectivos que prestan este tipo de servicios sociales. Por tanto, una serie de medidas englobadas en el ámbito de la vivienda, de lo social, de lo educativo, de la promoción económica en cuanto al comercio, que creemos que es donde hay que poner el acento en el próximo presupuesto municipal 2024 y es ahí donde el Partido Socialista pone sus propuestas. Acento en atender y en priorizar las dificultades de la ciudadanía y, desde luego, que éstas abarquen al ámbito de las rentas medias. Muchas gracias. 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 Gracias.